¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y con esto, ¡comenzamos! La Dulce Verdad Bienvenidos a La Dulce Verdad Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y pues bueno, mi nombre es Dulce Wally, mi compañero. ¿Qué onda? Yo soy Neira. ¿Qué rollo, Dulce? ¿Cómo andas? ¿Todo chido o qué? ¿Todo chidito? ¿Dónde andabas o qué andabas? Andaba con la estilista porque andaba... Ay, perrilla, parece la que imposible. ¿Eh? ¿Verdad que sí? No, andaba de valiente, güey. De valiente. Ah, sí, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Blaze, Blaze, algo así, la pinche película. Bueno, pero la película, ¿cómo se llamaba? Bacer, Blaze, bueno, valiente. ¿Valiente? ¿En español? Valiente. Que dicen que soy bien cula, pero no, al contrario, soy bien valiente. ¡Bah! ¿Apoco sí sabes montar así como la morra y todo el pedo? Sí, güey, yo de chiquilla, güey, hacía barrileo y todo el pedo. Mamá me grababa. ¿Pero qué tienen que ver los barriles con los caballos? Pues por el barrileo de los caballos, Minzo. ¿Cómo? Sí, montas el caballo y vas esquivando en los barriles. ¡Ah! ¿Apoco tú haces esto de chiquita? Sí, güey, de chiquita. Puro pedo. No, neta, neta, por ahí debo aturar fotos. ¿Y nunca te caíste de un caballo o algo así? Montándome caí, pero no en caballo. Vieja cochina, siempre dulce, o sea, neta, ¿no podemos entrar a una plática de adultos, neta? Siempre vas con tus cosas. Ay, pues es que se me sale, güey. Cochina, cochina. Hoy este programa vamos a, primero, vamos a dedicarlo, güey. ¿Vamos a dedicarlo? ¿Ya lo quieres dedicar? Sí, güey. Bueno. ¿Al pinche Messi o cómo? No, no es, ah, sí, 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 al Messi, espérame, déjame, voy por acá. Güey, te lo juro que no es guiñac, güey. No, no es guiñac, es el lío Messi. ¡Ote, boludo, cálmate! ¡Andate de joda, boludo! Güey, yo juro y perjuro, juraba que era... Era guiñac, güey. Es para el lío, no es guiñac, Dulce, no mames. Bueno, es que no lo conoce, a mí hablan de fútbol americano y... De producción dice que también pensó que era guiñac. ¿Ves? Sí, no, hombre. ¿De qué estamos hablando? No, se lo hallaron, te como dos metros de diferencia. No, no, no. Que Lupita, TikTok, tengo un feed con Bad Bunny, la verga y... No, sí, está bien imposible este tema. No, güey, es que mi número es de fútbol, el soccer, güey. Casi no soy muy fanática del soccer, güey. Dulce, está jugando México, por favor. Güey, pues es que no, 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 sorry, pero es que no, ya perdí fe en el... Sí, no, todos, todos. Ya, 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 ya. Por eso, este programa se lo vamos a dedicar al hijo de su pinche madre, Leo Messi. No, se pasó el chorizo, nos humilló bien feo. Se sintió bien gacho. Pero pues bueno, ¿tú qué rollo, Dulce? No, pues es que a mí háblame de fútbol americano. Ayer estuvieron con madre mis Steelers, güey. Ganaron. ¡No, madre, Dulce! ¿Por qué le has asustido, Dulce? De toda la vida, de toda la vida he asustido. ¿Eras fan del Ben Rottlesberger? Sí, güey. Sí, sí, no sé, güey. Ya ni me acuerdo. Oye, pero ¿qué pedo con Tepo, güey? ¿Con Tepo? Porque aquí me hace falta... Ah, mira, Dulce, yo, mira, yo la verdad, yo ya ni me apuro con Tepo. Yo ya sé que va a llegar tarde, yo sé que empezamos el programa y a la media hora voy llegando. Pero te dije la vez pasada, tráetelo contigo porque este cabrón siempre anda cagándole y siempre llega tarde, güey. Pero, güey, es que a mí no me contesta el teléfono, a mí no me contesta el teléfono. Pero mira, déjame le mando un mensaje, le voy a marcar. ¿Quieres que le marque? Márcale de una vez, güey. Déjame le marco a Tepo. Oye, ¿tú tienes un número? Es que ya tengo el Tepo 1, tengo el Tepo 2, Tepo 3, Tepo Trabajo, Tepo Trabajo, Tepo por un rato, Tepo... No, el new, el new... El Tepo new, Tepo new, Tepo new.1, Tepo recargado, Tepo regresa. Es que, güey, con eso es que va la plaza a la tecnología y va y desbloquea a los robados. Ya no sabes ni uno ni cuál traigo y no mames. Pero mira, vamos a marcarle al Tepo, déjame nada más que... ¿Aquí hay señal? Déjame le marco al Tepo. Creo que sí, sí hay señal. A ver, tú, ahí te encargo el programa, yo voy a controlar con el Tepo un rato. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de las posadas, porque ya se vienen las posadas. Ya le estás llamando, ¿verdad? Anda, jala y te conteste. ¿Lo pongo en el taboz o así? ¿Llena el taboz, güey? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ay, qué rico. Mira nomás. Ay, no, hombre. Cheque su madre. Así, pero. Ay, y nos vamos a vender. Palumitas a la calle. Qué padre me la paso. No, hombre, está bien, pájate. Tócale, tócale. Ay, no, hombre. Qué padre que me la paso yo aquí. Ay, ¿dónde está? El celular. No, hombre. Eh, eh. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora, ahora, ahora la de JGL. La de JGL. ¿La traen? No, no. ¿Cómo que no? Bueno, esa, esa, pero no hay pedo. Ay, ay. No, hombre. Oye, ¿quién me está marcando? Siento una vibración bien extraña en la cola, pero. Ay, no, traigo un chícharo, traigo un chícharo. Bueno. ¿Qué estás, Tepo? ¿Qué rollo? ¿Quién habla? ¿Qué? Pues, ¿cómo que quién habla, Tepo? Soy de Ira. No, mames. Es que me marca número desconocido aquí en el chícharo. Eh, no te escucho. Hay mucho ruido. ¿Dónde estás? No, hombre. Ando aquí en el cantón. Ando con toda la plebada, Ira. Eh. ¿Qué rollo? ¿Dónde estás o qué? Hoy tenemos un programa. No, hombre, Ira. Me jalé a la bandita, güey. Ya cayó la quincena. Ya viene el aguinaldo. Me está valiendo madre. Me estoy derrochando. Me estoy dando vida de lujo. Dame. Eh, Tepo, déjate caer por el programa. No, no, no. Cále, vente. Está con madre aquí el ambiente. Ay, ¿cómo que vente? Dile que se venga la chingada ya. Eh, Tepo, Tepo. ¿Y quién está? No, mira. Aquí está mi copa. No lo conozco. La, 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 la decepción payenata, claro. Mira, está con madre mi copa, el de lentes. Y, y mi copa le gorra. Ya, no, mira. Tienen ya como 40 minutos. Así, sin empezar la rola. Ya, ya se creen rigo tomar los hijos de su fin. Oye. Oye. Cabrones. ¿Y si está hecho el cotorrerito, né? No sé. Oye, ya no te escucho. Pero, pero, ¿qué quieres? ¿Para qué me hablas o qué, güey? Eh, ya vente, güey. Necesito que estés aquí en el programa. Me necesito ya, güey. Ay, ya, me agüites, hombre. Todavía que los estoy invitando. Eh, no, vente. ¿Cuál me invitando? Vente ya. Ay, bueno. Oye, banda, banda. Párenle, párenle, párenle. Ya me regañaron. Ya me tengo que ir. Chingado. No, no. No, ya me tengo que ir. Ay, no. No, no. Ya no sé yo. Ya no sé cómo hablarle, güey. Ya no sé cómo castigarlo. Siempre sale con sus chingaderas. Nunca llega tiempo. Eh, eh, Dulce. Pero mira, fíjate. Qué casualidad. Que justamente hoy íbamos a platicar de posadas del trabajo. Y andan haciendo su posada este personal. Ahí ya trae su posada. Oye, ¿qué te voy a decir? Posadas a las que hayas ido, Dulce. No, güey. Anécdotas. Una anécdota. Eh, a ver, a ver, Dulce. Tú tuviste trabajos así de que, eh, este sábado es la posada. Sí, güey. Cuando trabajaba de mesera, cuando trabajaba en la Cruz Roja, cuando trabajaba en chingo de lugares que he trabajado. Y te invitaban así que a la posadita. Sí, la posada. Bien pinchas, las pinchas posadas. Oye, porque pasa de que, no sé, trabajas en un taller y la posada es en el taller, pero cerrado. Ya sé, güey. Y con mesas rentadas. Ya sé, o te ponen un karaoke, güey. Y no faltan los pinchos pedos, los que están bien pedotes con las mismas rolas de los cadetes. No, o que la posada está bien mosqueada, que nada más llevaron un carrito de tacos y ya fue la posada. Ya, güey, esa fue la posada, no, güey. No, no, sin rifas y no. Qué patas al chile. Pero, en cambio, yo cuando hacía mis posadas, güey, o sea, yo de mi clica, güey. Eh, pues a mí no me has invitado ninguna posada. No, güey, pero antes sí, fíjate que hacía posadas de todos los amigos que nos juntamos. De la bandita, la bandita. Sí, hacíamos posada, güey. No, esas estaban bien bañadas, güey. Neto, ¿por qué? Intercambio, güey, pero era intercambio acá a Grocerón. O sea. ¿Cómo que Grocerón? ¿Se pegaban? No, 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 no. ¿Se intercambiaban maldiciones? Hacíamos un regalo de broma y un regalo chidito. Ok. ¿Y cuál era el regalo de broma? El regalo de broma, no, hombre, pues ya te imaginarás de que regalaban de qué consoladoras. Condones y cosas así. Ah, va, va, va. Condones usados. Cagoncitos, cagoncitos, cagoncitos. Cagoncitos. Así de que te daban así una caca. Mira. ¡Eh, cabrón! ¡Qué cabrón! Déjame decir, güey. ¡Eh, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Choc, choc. ¿Cuál choc, güey? ¿Qué dice la banda? ¡Hombre, güey, te la banda! ¡Ven, güey! Ven, 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 ven. A ver, ven, 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 ven. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Sóplale, sóplale. No, hombre, no, no, no. Vienes tarde. Vienes tarde. Vienes tarde. Luego todavía vienes bien pedo. Me comí un atún antes de venir. ¡Ah, hombre, no, macho! El atún así no huele, güey. No, te lo prometo. El atún natural. Es que ya venden coca con así, con cosas bien extrañas. Está bien raro. ¿A poco sí, hombre? ¿Y eso qué? ¿Qué dice la bandita? ¿Qué hacen o qué? Oigan. Nada, güey. Aquí, chacando la chamba, güey. Me agüitaron bien gacho, güey. Estaba ya con el Rupito. Era dos horas tocando la misma canción, güey. No, no, no. ¿Y cómo estaba este po? Estaba con madre, güey. Pues ahorita vamos, ¿o qué? ¿Cómo, cómo? ¿Ahorita nos regresamos? No, ya no. Ya los corrí, güey. ¡No mames! Qué mal pedo, güey. Desde las nueve de la mañana estoy agarrando el pedo ahí con toda la bandita. ¿Logo, por qué tan temprano, güey? Pues nada más para que veas qué merga soy. Deja de cuesta aquí. Oye. Oye. ¿Y qué? ¿Esa botella qué, güey? Pues ahí con su disculpa, traigo mucha sed. Es para afinar la voz, porque luego, mira, mira. Y luego te sale la de cepillo. Se me pone bien una esposa. No, esa es más de rato. Ya cuando la traigo cansada ahorita. Ok. Oye, ya está en la colonia, ya me apodan el pez. ¿Por qué? Porque ya nada más estoy bebe y bebe. Como los peces en el río. Sí, no, hombre. Soy un desmadre. Soy un desmadre. ¿Qué pedo? ¿De qué están hablando? De las posadas, güey. De las posadas. De las posadas del jale. Ya vienen las posadas, güey. Y siempre en los trabajos, güey. ¿La huevo? Siempre hacen posada. Y siempre está la posada chida. Y depende del trabajo que tengas. Y está la posada que no vale verga, ¿verdad? Claro. ¿Has tenido posadas tú, Tepo? Yo he tenido muchas posadas, la verdad. ¿Y has tenido experiencias así medio raras con tus posadas? Sí, también. Pues es que, pues, mira, he tenido posadas. He tenido desposadas. He tenido, hombre, de todos. No, no, no. Eso no, eso no, no, no. ¿O cómo? No, 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 no. De las posadas, de las fiestas de Navidad. Ah, ah, de las fiestas. De las fiestas de Navidad, güey. Oye, y hay muchas cosas que la neta pasan en las posadas. Pero, pero, antes de empezar, antes de empezar, yo no sé por qué chingados, yo no sé por qué chingados, les dedicamos el programa a este cabrón. Hijo de su puta madre, ¿cómo lo odio, güey? No, espérate, güey. Le metió, le metió como 50, no, le metió dos a México, güey. Sí. Ahí me ando descalzando. Bueno, en realidad no es como uno. ¿Qué pasa? Se te están cayendo los calzones, güey. Acomódame, acompódame. Déjame, te pongo ahí el... Una disculpa, banda. Mientras aprovecho este espacio publicitario para anunciarles, eh, muebles troncosos, claro que sí, güey. Te falta una sala ahí en tu casa, muebles troncosos tiene la mejor opción para ti. Lánzate, cabrón. ¿A quién no te haría muebles troncosos? No, güey. No, aquí no hay. Nada más en Veracruz, güey. Nada más en Veracruz. En México también, ¿no? Oye, no, sí, hablando de las posadas, güey, ¿no les ha pasado que en la posada también los intercambios, cabrón? Ah, sí, a huevo, huevo. No, nego, intercambios, los intercambios de repente se pueden... ¿A ti qué te han intercambiado, tipo? Me han intercambiado a mi ruca. ¿Neta? Sí, la neta. Me la han intercambiado. Oye, yo ni en cuenta ni sabía que me la iban a intercambiar hasta el otro año me di cuenta. Neta. Sí, sí. Ey, ¿no te agüitaste? No, pues dos, tres. Bueno, bueno, eh, Tepo, ¿y qué más has intercambiado? Oye, también chingazos, he intercambiado chingazos con la madre. ¿En las posadas? Sí, claro. Sí, a huevo. Claro, por la pelea de los terrenos también se ha puesto bien bélica. Bueno, eso es en las cenas navideñas, güey. No, oye, es que también hay posadas, hay posadas familiares. Ah, bueno, eso sí. Es que también hay posadas familiares, también mosqueadas, nada más te reír, las pierdes sentar con madre, pero está chido, ¿no? Claro, oye, pero no, deja tú, no nada más eso. En mi familia es muy acostumbrado a que los chingazos se arman mucho antes de Navidad, hijo de tu pinche. No ocupas, no ocupas de Navidad para pelearte por un pinche terreno. Desde febrero empiezan. Desde febrero, oye. Y ni siquiera por los terrenos, me ha pasado que por unos pinches calzones que están ahí tirados, ¿no? Quítate la chingada. ¿Cómo que se los comparten, güey? Los calzones son individuales, son de cada quien, güey. Se ha puesto turbio, la neta, a veces. Pero a ver, cuéntenme, ¿ustedes qué les ha tocado así en intercambio? Que ustedes digan una anécdota, que digan, no, no manches. Eh, pues yo me acuerdo que de morrillo en los intercambios me regalaban ropa. No, hombre, me aguitaba bien feo, dulce. Sí, pasa. Sí, pues no mames, de chiquito, ¿para qué yo quería calzones y ropa? A mí me valía verga. Yo andaba acá con madre con los calzones todos duros. Sí, no, hombre. Yo quería juguetitos, juguetes. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito estaban los Max Steel. No, hombre, cállate, yo quería todos. No, sí. ¿Y para qué los quería? Pues para jugar, pues era niño, dulce. Y yo acá, con tener chingo, decía, no, pues tengo un ejército y la verga. ¿Y a qué jugabas con los Max Steel, güey? No me acuerdo, eh, no me acuerdo, pero yo, ¿sabes de qué sí me acuerdo? Que yo con los VHS, ¿te acuerdas de los cassettes? Sí. Hacía casitas y camas y todo con VHS. Y luego ponía a tener relaciones a los Max Steel. ¡A la madre! O sea, los hacías fotos. No, 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 porque tenía Barbies, tenía Barbies. ¿Cómo que tenías Barbies? Eh, eh, tiempo. Es que mis primas, eh, espera, 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 espérame. Mis primas me regalaban Barbies para que los Max Steel no estuvieran solos. Eh, pero deja tú. Ok. Deja tú, me daban la Barbie con todo y carro y la verga. No, no, traía un desvergue yo ahí. Eh, pero los ponía a tener relaciones y tenían a su morrillo y la verga. Sí, yo me metí en el papel. No, me lo manches. ¿Qué dices eso? A mí también, una vez yo conocí a una chava que también me regaló un morrillo, pero también me intercambió una ETS, o ¿cómo se llama? Una ETS, o ¿de qué hablaste? No, yo estoy hablando de juguete. No, no, no. No, no, esa era otra cosa. Eh, también te acuerdas de esta chava que te intercambió unos granitos. Ah, sí, también, hombre. No, no, no. Güey. Es que ese era regalo sorpresa. Era regalo sorpresa ese. Oye, esa no me la esperaba. Sí, dijeron, un regalo no menos de 200 pesos. Ay, güey. Oye, el puro análisis clínico me salió en 550. Víjate, no te odio con él, güey. Pero, oye, tulvia las cosas que nos han intercambiado. A ti, mi dulce, ¿qué te han intercambiado? Fíjate que una vez me intercambiaron uno de... Al bebote. Ah, no, no. Uno del negro de What's Up, güey. Ah, chica, ¿cómo? De un consolador. Ah, es que ¿cómo? Sí, neta, güey. Yo dije, ¿para qué quiero esa madresota? O sea, no, no, no. Y ahorita ya está bien desgastada. Sí, güey. No, se lo regalé a Blanca. Ay, ya, 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 ya. No, no. Ahí lo tengo para que no se abra la puerta. No, no, nada que ver, no lo sé en nada porque... No, por si se quebre el palo de la escoba. Estaba de dudosa procedencia porque el empaque estaba abierto. Dije, no, este ya lo usaron y la chine... Bueno, es que hay varios lugares donde te los abren para que los veas. Porque hay gente que es alérgica a los materiales, neta, neta. ¿Qué estás haciendo, Tepo? ¿Qué estás haciendo? Le estoy haciendo cariñitos. Ah, va, va, va. ¿Por qué? Luego te sabe feo. No, voy a hacer que sí, luego me empieces a ver feo. No, no, ni Dios lo mande. Ni Dios lo mande. Oye, bueno, pero también en estas épocas, o sea, siempre se acumula más el trabajo. Entonces, Tepo, ¿ahora de qué estás trabajando tú, güey? Oye, la verdad, ahorita yo, mira, como me quedé sin jale un ratillo, yo dije, bueno... ¿Ahora por qué? Como siempre. ¿Cómo, cómo? ¿Ahora por qué? No, pues es que ya sabes, güey, la banda. La banda no sabe soportar, o sea, neta, en buen plan. Uno llega con toda la actitud, uno llega con todo el ánimo de jalar. Oye, y lo corren que porque uno quiere ser gerente. Pues, oye... Tepo, pero eso lleva tiempo, güey. No, no, una vez, no, yo llego y yo tengo la capacidad para ser gerente, güey. Yo, yo, yo conozco de los jales, hombre, yo sé eso. ¿Pero qué jale era? Estaba jalando ahí en un restauratillo de por mi cantón. Ah, va, 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 va. Sí, 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 pero una fondilla pedorra que el Carl's Jr., una, una cosa así. Ah, medio jodidón, la neta, pero bueno. ¿No era un bar ese? No, no, era como una cantinilla gacha, güey, que había por ahí. Pero bueno, me corrieron a la fregada y yo dije, bueno, va, no me agüito. Como quiera de rato sale otro jale, hombre. ¿Y luego en qué le andas rodando? ¿Cómo? ¿En qué le andas rodando ahorita? Aguanta, a eso voy. Oye, porque hace rato que llevé el grupito ahí a mi casa, estábamos, estaba toque y toque y toque y después de 40 minutos que tocaban así el puro intro, güey, yo dije, a la madre, estos vatos o no saben cantar o son mudos o algo. Porque yo dije, no mames, ya llevan casi una hora, güey, aventándose nada más así la pura rola. Yo dije, bueno, va, empecé a cantar y los vatos me dijeron, oye, güey, sí la traes, sí la traes. Me dijeron, no te quieres pegar, no te quieres pegar al grupo, no quieres ser el vocalista del grupo. Y dije, bueno, va, vamos, me la voy a aventar. Nada más porque los veo así medio humildones. Ah, ok. Entonces. No, no son los que tenían abajo la camioneta con todo el control. No, 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 de hecho ya me están esperando, mira. Ahorita les voy a hablar para que se vengan y les voy a enseñar qué rollo en la sección. A ver, va, 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 dale, 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 suelta la sección, suelta la sección, Tepo. Ah, bueno. ¿Yo la suelto? ¿Quieren que yo la suelte? Sí, suéltala porque ya te están esperando. Glug, glug, glug. Bueno, sí, ya me están esperando, ¿verdad? Sí. Bueno, banda, bienvenidos a esta sección llamada Ponte a Jalar, nomás para que se den un pinche rozón de nalgas. Mándale un tro. Qué rollo, qué rollo, bandita. Oigan, ocupamos a meternos aquí unas rolitas para sacar a ver si se hace algo para el cri cri o para una grapita de perdido, hombre. Una caguamita ya con que salga. Sí, nada más que de volón porque allá arriba ya me están esperando. Es en vivo este pedo. Qué rollo, ¿se hace o no se hace? Se hace. Vamos, obres, pégate, güey. Ay, ay, ay. Mira, no, pega. Se lo están yendo los clientes, se lo están yendo los clientes. Los caminos de la vida no son como... Pégale más, pégale más, pégale más. No son como imagina. Vamos a ver, vamos a ver si nos dejan subirnos al avión. Vamos a ver si nos dejan subirnos al avión. Maribel. Maribel, ¿dónde está tu graciosa cinturita moviendo los pies? Maribel. Ay, ojitos. Vamos a preguntarle a ver si hay chance. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Una monedita? No, no, no puso nada. Hay chance, no hay chance. No hay chance, no, hombre. Se nos fue el camión, chingado. Vamos de aquí. Vamos a ir pidiendo como quiera. Los caminos de la vida. Qué tomate. No, monedita. A huevo, más clientes, más clientes. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No son como... Los caminos de la vida no son como imaginaba. No son como yo pensaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida. No, hombre. No quiere nada, güey. No, hombre. Aquí no hay ni madre. Vámonos para allá, vámonos para allá. Vamos a pedirle a otra gente acá. Sobres, bandas, sobres. Vamos a seguir intentando. Se tiene que poder, se tiene que poder. Y nos vamos a vender. Ay. Caden palomitas a la... Una monedita. Una monedita. No, hombre. Aquí no hay nada, hombre. Es San Pedro. Y está bien agüitado aquí el pedo, hombre. No, hombre, chavos. Así, déjenlo. No, hombre. Ya vámonos, güey. Ya vámonos. Aquí no quieren aflojar nada, hombre. No salió ni para las cocas, hijo de... Hombre, vámonos. Vámonos. Oye. ¿Dónde es su puta madre? No, güey. Se le fue la voz, güey. Es que si la moviste, te empujo. Hasta me siento, José José, pasenme una grapa. ¿Por qué estás hablando así, güey? ¿Por qué estás hablando así, baboso? Aguanta, déjame echar un boche. A ver. ¿Qué pedo? Ay, qué pedo, bandas. Ay, ya. ¿Qué fue, güey? No mames, güey. Oye, es que subirse a cantar al camión está feo. Está pesado, está pesado. Te gastaste, te dije, te ibas a gastar toda la voz, güey, ahí. Es que también te puedo, avientas toda la voz. Ay, qué bonito, qué bonito. Nos fuimos a cantar, oye, qué bonita experiencia. Realmente yo eso ya lo había hecho hace mucho tiempo. Yo no sabía que si ibas a escuchar al que canta, te cobraban. No, ¿a poco sí? Sí, güey, me cobraron mis 12 pesos. Sí, güey, no me han hecho eso. Y les dije, yo vengo con el que va a cantar. No, no, no. Nos cobraron igual. Huevos, huevos, porque te voy a decir una cosa. Nosotros ya estamos llegando a un nivel ahí con el grupito que tengo. Todavía no tiene un nombre. A ver, ¿qué nombre se les ocurre? Eh, yo opino que... ¿Pesado? No, ese ya estaba bueno. Ah, ¿intocable? No, también, ese es un grupo. ¿Firme? No. ¿La firma? Lo van a buchar. La decepción vallenata. Yo creo, yo estaba pensando en la decepción vallenata. Ah, suena chido, güey. Suena bien, suena bien. O los tanates vallenatos. Ah, dale, también, también. O los tanatos vallenatos. Los tanatos. Dale, oye, qué buenos nombres. Sí, güey. Ahí ya cuando tenga el nombrecillo ya les voy avisando, güey, porque la neta... ¿A poco si ya tienes tocadas, tipo? Ya, ya tengo tocadas y tengo... Eh, pues anúncialas, anúncialas para que la vallenata vaya a verte. ¿Cuáles tocadas tienes? Mira, tengo una que se llama Brittany. No, 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 tipo, de... Ah, del grupo. Ah, del grupo. Ah, ca, 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 ca. Yo dije, ay, cochilo. Sí, no, del grupo acá. ¿Cómo que de cuánto acá les interesa? No, 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 no. No me interesa saber tu intimidad, güey. No, pero como quieran ocupar por rating. Mira, una se llama Vianney, otra se llama... No, 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 eso no. No, no, no. Eh, por esa vista luego... Oye, voy a decir, ¿cómo va? Voy a dejarnos de cosas, mira. Ya tenemos tocadas en Washington. Claro que sí. Ah, en el otro lado, en DC. Sí, mira, del otro lado, este, y también de Washington. Y luego, Dr. Cos. Y luego, Padre Miel. Padre Miel también ahí. Pues, esos son calles de aquí. Entre pinos, Fares y Doblada también. Oye, y la calle que nos vio nacer. ¿Cuál? Reforma. Ah. Hijo de tu pen. Claro que sí, oye. Ya tenemos tocadas. Oye, ¿por qué nos vieron hacer Reforma? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué dices que nos vieron hacer Reforma? No, larga historia, luego te contaré. Ah, bueno. Pero sí, 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 algo bien. Oye, pero entonces ya vas a hacer las tocadas para que te promociones, güey, y te puedan contratar para las posadas. A toda la bandita que tenga una próxima posada, déjame también, ¿me pueden dar el gol o no? Sí, sí, dámelo. A toda esta bandita, ¿a cuál cámara volteo? Tú sí, Chávez, tú sí, Chávez. A la cámara uno, a la cuatro, a la cinco, a la tres, a la dos. Aquí, aquí, aquí. Claro que sí. A toda la bandita que tenga próximas posadas, su compa El Tempo y la Decepción Vallenata, pueden estar en tu posada, claro que sí, por la módica cantidad de 25 mil pesos, una hora de show, con todas las luces, todas bailarinas, este, ¿qué más, qué más, qué más? No, no sé, es un show que puedo, no sé. Ah, sí, tenemos enanos repartiendo cocaína. No, 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 eso no, eso no, 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 güey, no, no, no. Eh, pero sí puedes decir lo del enano con la botella. Ah, ok, vamos a tener enanos con botellas adentro del cono, claro que sí. No, güey, no, 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 no accedieron a eso. Bueno, es, bueno, no, otra vez, otra vez, otra vez. Sí, sí, no, no, acuérdate que Recursos Humanos se puso muy perro con eso. Sí, sí, ¿verdad que sí? Sí, güey. Oye, ¿qué es eso de que ya no podemos patear a los perritos? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, no, no es cierto, aquí no pateamos perritos de gato. No, no, no es cierto. Nada más enanos con botellas. Sí, nada más enanos con botellas. Bueno, otra vez. Ey, amigos, a todos esos, esa gente que tenga posadas en el mes de diciembre, su copa el tempo y la decepción vallenata, ¿pueden estar ahí? Claro que sí, caca, caca, caca. Ay, ya te cansaste. Sí. Y respira, respira. Por la única cantidad de 25 mil pesos, vamos a estar tocando ahí los mejores éxitos de la decepción vallenata, tales como me quedé sin jale, mamá, no me corras del cantón, mi exnovia, no me abandones, no, menú, puros éxitos bien chingones, ahí podemos estar tocando. Gracias a Dios ya me lo bajó. Claro, claro. Oye, con la módica cantidad de 25 mil pesos, podemos estar ahí, ahí ya me cansé. Es que agállate tantito, tipo, no te veas. Sí, un traguillo, güey, a la botella. Enjuégate la garganta, güey, porque no mames. ¿Eh? Sí, a huevo, a huevo. Sí. Clu, 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 clu. Sí, mira, entonces ya para que la gente te ubique, güey, vas a estar tocando para las posadas y vas a durar más tiempo, ¿verdad? Oye, les podemos tocar todos esos éxitos y más. Le podemos tocar también a la señora, a la tía. No, 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 no. No, no, eso no. No, no, no se puede. Aparte que en última vez salimos oídos. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Bueno, no, podemos estar tocando todos esos éxitos y más. Y claro, este, agenden con tiempo, porque ahorita la agenda está muy llena, el teléfono ya no para de sonar, cabrón. Es más, por eso. Sí, pero porque debes un chingo, te puedo. Sí. Bueno, también aparte, el copel ahí, obviamente cuando marquen... Si el tepo no les contesta o no les responde, es porque no trae datos. Sí, sí, sí. Oye, tienen que marcar y tienen que decir primero, no soy copel, porque... Ni tercero. Ni banco FAMSA, porque ya no existe y todavía me siguen cobrando. Oye, pero sí. Qué raro, ah, qué raro. Sí, sí, está bien raro. Oye, también uno te ve, de repente me dice que le manden fotos de mi pipí, pero está raro eso. Oye, no, 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 no. Pero sí, llame, llame con tiempo, agenden con tiempo, ahí podemos estar en todas las posaditas, llame al 01800, el tepo lo cote, y claro que vamos a estar ahí. ¡Bravo, tepo! ¡Bravo! Qué bueno, me da mucho gusto, güey. Me enorgullece. Oye, has mejorado mucho en tu habla y ahora la publicidad es bien completa. La verdad es que yo me siento bien orgullosa porque ya se va a poner a jalar. A ver, otra vez. Oye, es que ya me pegó el cuadro, güey, ya me siento así bien activo, ya me siento bien nervioso. ¿Quién te dice que no vengas así, güey? ¿Qué merga te está pegando? Dime. Mi ruca también a veces me pega. Ah, bueno, pero sí, ahí sí. Bueno, pues es que te lo mereces, güey. Ya le tengo bien amestrada, ya sabes qué pedo, mira, con estos bebés, güey. No, güey, no, 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 no le he puesto a las mujeres, güey, no, no, no. No, no, no es cierto, no es cierto. Oye, de repente sí me pongo a pensar que somos un programa un poco medio incorrecto, miro inmoral, pero adivina qué, Javi, eso me vale tres kilos de pura verde, la que me cuelgue. Mira, vaya rechazo. Estarás muy ratón, güey. ¿Eh? No, 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 digo, estarás muy reasión, pero digo, no, 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 no quiero ver, güey, no quiero ver. Soy el ratón. Oye, no, qué bonito, qué bonito, la verdad, me siento, bandita, qué bonito, me siento. Pero está cariño el show, no. No, no está tan caro, mira, porque el show te incluye enanos, enanos con bandejas de plata y, y grapitas, grapitas, claro que sí. Ah, va, 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 va. Este, te incluye también una botella de champán, claro que sí. Ah, es perrito. Y al final me la voy a terminar tomando yo, pero, pero, pues es para que se vea más mamón ahí el pedo. Ah, pero la incluye, la incluye. La incluye, la incluye. Oye, también te incluye tres muchachas encueradas del desestrés. Tres muchachas. Sí, tres muchachas del desestrés. ¿Ya las conseguiste? ¿Eh? Porque Luna me dijo que no. No. Ah, ¿no? No. Ah, bueno. Ayadira, a Yadira siempre sí se murió de bebé. No. Sí. Bueno, te incluye dos muchachas encueradas. ¿Cómo chingados? Te incluye dos muchachas en una marca. No, no, güey. Este, y a Milet sí, sí, le torcieron ese pedo y sí la encerraron. Ah, tampoco va a poder ir. Sí, no. No, y esta Mindy no, tampoco, güey. Oye, ¿y no te quieres poner peluca? ¿Cuánto vas a pagar? No sé. Oye, ¿te puedes hacer la carocha ya para el fin o no? Chicas, yo soy vieja, estúpido. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Imbecil. Es que de repente las confundo, cabrón. No, 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 no. Oye, bueno, bueno. Te incluye dos muchachas en Cuernavaca, hombre. Y enanos. Y también te incluye, este, eh... Un bricolín. Un bricolín, güey. Inflable, no sé, güey. No sé, ahí pueden pedir algo extraño, no sé, güey. Ok, bueno, me parece bien. Ya va más completo el paquete, güey. Déjame aclararte que somos el único show en todo Monterrey que te da pura, pura... Que te da la rapita sin corte, güey. Porque conozco muchos eventos. Oye, te ponen así esta pólvora de Jatoplin, no, pero... No, 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 pero eso no puedes decidir, güey, no. No, pues sí que vas a dar... La gente del Kikri para que se vea más. Sí, 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 sí. Oye... Puedes añadir unos honguillos ahí. Ah, sí. Sí. O sea, nada más unos champi. Bueno, pues ahí marquen, hombre. Ahí los... Ahí nos hacemos garras. Hombre, con dinero baila el tepo. K, 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 k. Muy bien, tepo, me parece perfecto. Oye, y pues bueno, ¿qué tenemos más, güey? ¿Qué otra sección tenemos? Tenemos la sección de ustedes, güey. ¿Cómo que qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con el Messi, güey? Que parece guiñalco, o sea... No, o sea, que tú los confundas. No, no tiene que ver, dice. Pues yo los confundo. Bueno, no sé. Oye, sí. Me confundí yo. Sí, esta semana viene cargadito de noticias, de notas bien interesantes. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo digo que vayamos a ver qué es eso. Ustedes manden a su sección. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos con esta sección que se llama ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Y chup! A veces me gustaría meterte un poñón, pero con la botella que tenías de rato. Te aburrezco, güey. Pero bueno. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo público de este espacio informativo. ¿Cómo te encuentras, mi buen tepo? Yo me encuentro muy bien. ¿Qué ha pasado, licenciado? ¿Cómo está? Quítate ya. No me toques, cabrón. Hasta para allá. Oye, yo muy contento de estar aquí otra vez en este bonito espacio lleno de notas, lleno de noticias, lleno de información. Claro que sí. Merídica 100% real y actualizada. Claro, claro. La más veraz y oportuna. Claro que así, así rechoncha la hija de su pinche madre de información. Choncho, choncho de información. Claro que sí, con chocho, ciclen, botero. No, hombre, completa, completa. Hoy venimos bandos de información. Oye, tepo, porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo está eso? Que te preparas un chingo tu pinche vida para ser futbolista y acá, güey, llegas al mundial y nada más por estar guapillo te agarran de bajada. Nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, güey, pues ahora resulta que la selección de Corea, güey, un pendejo que se llama, espérate, huachunco, huazuco, pasuco, algo así se llama el pasuco. Bueno, oye, güey, este güey, pues ahí la andaba reventando en el mundial. Está guapo, está guapo. O sea, a eso neta le dicen guapo, güey. Güey, pues es que ya sabes, güey, si eres coreano y guapo ya la hiciste. Mami, mami, güey, vete a la ñonga. ¿Cómo dice que eso? ¿Cómo que a eso le gustan las borritas de hoy en día, güey? Sí, güey. Oye, mira, resulta que este güey empezó el mundial acá, todo chido, todo tranqui. Tenía 30 mil seguidores en sus cuentas de Instagram. Oye, un partido, todas las chavitas dijeron, este muchacho me gusta, de aquí soy, de aquí me voy a agarrar. Oye, güey, terminó el partido con un millón de seguidores, güey. ¿Qué es eso? Uno punto dos millones de seguidores terminó, guacho, déjame te digo el nombre bien. Me voy a sacar, me voy a sacar la pilinga que está igual de guapa, a ver si es cierto que también aumento un millón de seguidores cada vez. Así es, así es, en el mundial. En el mundial, güey. Se llama Guasuncho, Guasuncho. No, güey, me hago un pinche nombre raro que tiene, güey. Sí, el chile no lo puedo publicar, ahí lo buscan, ahí también, tampoco hacen huevones, ahí, no, no buscan ahí. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso, tepo, qué es eso? Oye, güey, no, pues ahora sí, el chile hay que aplaudírselo a este morrito. Oye, güey, porque ahora en la selección mexicana, güey, otra vez vamos a hablar de gente, gente carela en el mundial. Gente guapa. Gente guapa. Oye, tú estuviste investigando mucha gente guapa, qué chingados. Eh, no, ¿qué es eso, güey? Lo que me salió, güey. ¿Qué es eso? Me estás preocupando. Oye, güey, pues hay un güey, espérate, güey, es que también, este preocupa, güey, el Kevin Álvarez es un chavito ahí que al anda jugando en la selección. Oye, güey, pues que jugó contra Argentina, ya ves, hace el fin de semana. Oye, güey, que hasta las pinches argentinas ahí andaban. ¡Aotea, boludo! ¡Mándate el íntagra de muchacho! Oye, güey, mira, ahí está. Confirmo que el 26 mexicano es re lindo. Ah, perdón, perdón. Confirmo que el 26 mexicano es re lindo. Oye, es que sí está Carel el muchacho, güey, sí está Carepilla, güey. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que a ninguna le gustaba el fútbol y de repente ya todas le van a México, hija? Instagram del 26 mexicano lo pido de rodilla. Oye, estos. No ganó México, pero me fui bien enamorada de Kevin Álvarez. Ah, no, ese sí es mexicano, por lo que veo. Qué guapote está ese Kevin. ¡Aotea, boludo! Es que está Carel el güey. Está acá, patón, mi camarada. Y aparte, jugando en la selección, güey. No, hombre, cállate ahorita y la peste la ñonga bien machín, güey. ¿Tú crees que le debe apestar la ñonga? Yo creo que sí, güey. Es que, güey, está chavito, güey. Anda en la selección y todo el pedo, güey. Oye, ¿qué es eso? Otro rollo, otro rollo. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No, la neta, la neta, yo creo que se la están bañando, la neta. Algo trae la población femenil mexicana, güey, que nada más ve un pinche huerco, un pendejo, tatuadillo ahí, medio dos, tres. Medio chacalón, medio chacalón. Ya, ya, ya se lo quieren coger. Pero bueno, mira, entre otras noticias, güey, siguiendo lo de Qatar, cabrón. ¿Qué crees, cabrón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso que vamos saliendo de COVID, güey? Y ahora ya resulta, güey, que hay un pinche camello que está infectado con gonorreo, sepa la chingada, con qué puta enfermedad extraña. Ahora traen los catarenses, cabrón. Que ahora ya, no mames, hay una nueva cepa, cabrón, de gripe de camello que se llama la Mars. No mames, como la ruca. Se llama la Mars, güey. Y mira, ahí tenemos fotos de los cataríes ahí en los estadios donde ya les están diciendo. ¿Por qué es argentinicio, güey, cataríes? Pues te por la verga. Mira, ahí tenemos el virus. Ah, no, no es la Mars, es la Vers. Es la Vers. Ah, la MERS. Es que ahora ya somos inclusivos, cabrón. Ya no podemos calificar así. Oye, pero sí se está poniendo muy grave. Mira, trae tapabocas el camello. Dicen que ahorita no van a hacer pedo. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en pleno mundial, que no quieren hacer pedo. Pero mira, ya está la nueva cepa. Pero bueno, los vamos a seguir manteniendo informados. Pénganse al contenido. No se vayan muy lejos. Quédense aquí, arrímense a la lumbre. Y pues bueno, nos estaremos comunicando. Estaremos muy al pendiente de la información. Mi nombre es Neira. Y el mío es el Tepo. Nos vemos. Vámonos. Vámonos. Chingas a tu madre, güey. La tuya, qué raro. Y ya regresamos. Claro que sí, claro que sí. Siempre bien completas con información el Tepo. ¿A poco no, Tepo? ¿A poco no? 100% verídica, 100% confirmada. Oye, andábamos allá en Qatar, hijo de Tepo. Pero nos regresamos porque el Tepo le dio chorro. Se le llamó Tepo, le cayó mal una pibilla. Se puso bien raro eso de la gripe del camello y la chingada. Oye, pues ya, ¿qué creen, banda? ¿Qué creen? Pues ya estamos a la vuelta de la ira. Así, al ladito. Aquí, aquí afuera. Está diciembre, hijo de Tepo. Diciembre. Ya le andamos pasando los telones. Ya. No, no, no. Mañana ya es diciembre. Oigan. Oigan, hay que hablar de cómo nos fue la posada. Sí, oye, porque para este momento en el que salga este episodio, nosotros ya tuvimos la posada. Es correcto. Pero ahorita, ahorita todavía no la tardamos. Yo quiero, yo quiero que me digan ustedes los pronósticos. Mira, el pronóstico de la posada va a ser, la Dulce no se va a acordar qué pasó. Oye, pero espera, pero a tiempo, tiempo. Es que hay que recordarle, hay que poner en contexto a la banda. Mira, porque ya hemos tenido muchos otros eventos en los que... Pasan incidentes. Mira, no sé por qué siempre termina involucrada. La caca, este, condones. ¿Alguien encuerado? Sí. Que a mí siempre me duele de agilita. Sí, no, hombre. O sea, cargando así. Una bota con casquillo, nada más una. No sabemos por qué. Una cuerda, un cepillo de dientes. Y qué va a hacer a la otra vez. Ah, y un sombrero. ¿Qué, qué, 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 qué? Está raro. Siempre, siempre termina. Ah, güey, y siempre, siempre un calzón con estampado extraño. Sí, sí, está raro. Nuestros eventos siempre terminan en algo extraño. Nosotros nos encontramos un calzón de Bob Esponja que no sabíamos decir. ¿De quién es? Pero, fíjate tú, la tía estaba muy grande para que fuera de nosotros. Sí, qué raro. Oye, sí, no, turbio, turbio de repente. Todo turbio. Todo turbio. Bueno. Tétrico. Entonces, el pronóstico de ustedes para mí era. Yo digo que Tulce va a acabar sin calzón. Va a acabar. Ay, otra vez. Va a acabar en Juárez. Ah, chingue, ¿cuál es Juárez, güey? Va a acabar en Juárez y va a haber así por las escaleras un borrillo somando así de las escaleras. ¿Mamá? Así. Yo, yo, este es mi pronóstico. ¿Y sin un zapato? Y sin un zapato, es correcto. Ay, no, ¿tú qué dices? Eh, eso. Ah, ok. Concuerdo, vas a terminar sin un zapato, sin una calceta, en Juárez, no te vas a acordar de qué pasó, vas a aparecer menos 12 mil pesos en tu cuenta. Es correcto. Es correcto. Ay. Y, 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 y te va a oler bien feo el cuello. No sé por qué. Yo, 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 yo. Oye, y va a tener bien mojada una ingle. Sí, oye, mira. También, también puede ser, mira, este es el primer, este es el primer escenario. El segundo escenario es que amaneces, este, con, con, sin sostén, eh, con, con una playera así de boba esponja, pero, pero así que te llega medio chiche. Ajá. En García, amaneces en García, este, con un perro así queriéndote hacer el sin respeto en la, en la cabeza. Y, y un borrillo así diciéndote, te despierta y te dice, a mí de esas no me pican porque traes un paquetazo aquí al lado. No, 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 ahí te va otro, Tepo, ahí te va otro. La dulce va a terminar bien desgreñada, güey. Así como su puta madre, güey. Más. Sí. Va a parecer que se la averguieron entre tres meseros, güey, así donde va a tener la cara bien chatota, güey, en la mañana, güey. Así, güey. Va a parecer pinche tortuga ninja la dulce, güey. Ok, ok, ok. Va a amanecer así, güey, con chanclas de, de, de pata de gallo, güey, una camisa hasta las rodillas del PRI, güey. Ok, ok, ok. Y va a estar así, güey, comiendo un huevito así, ya todo quemado y pegado, güey, en una casa. No, creo. Sí, es que tú no lo vas a preparar, güey. Ya, no, no, yo siempre termino en pleito, güey. Por eso, por eso vas a estar chata. ¿Por qué? ¿Porque me vergué a varios pendejos o qué? Pues entre todos, entre todos los meseros. No pudieron. Cuando te cuente aventaron una verguiada pandilla, tal vez, tal vez. O a lo mejor te caíste, te caíste, te pegaste, ni o metiste las manos. No creo. Bueno, a mí, mi pronóstico, el tepo. ¿El tepo? No, hombre, el tepo. Mira, hasta el tronco, güey, de marihuana, hasta el queque, güey, de pasado, güey, bien cricoso. No sé, güey, cogiéndose una mesa, güey, de las del restaurante. Yo sé que ese día, yo sé que ese día tepo no va a tener acción porque no, su capacidad motriz no le va a dar. Es correcto. Su capacidad motriz no va a funcionar. Pero eso sí, va a traer celular, güey. Va a traer celulares, va a traer carteras, va a traer. Y los mismos 100 pesos con los que llegó a la posada. El tepo no va a gastar nada. Siempre agandalla todo. Miado, güey. Y regañado porque una cubeta volando por ahí. Claro. Siempre se mea el tepo y ¿qué más? ¿Qué más? Viene emproblemado en su celular al día siguiente. Viene emproblemado. Oye, yo... Sí, qué... Ay, le fue bien laia al tepo. Si es el más pinche desmadroso. No, es que eso es un buen panorama para él, la verdad. No, 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 no. Golpeado, escupido, miado por todas las rucas. No, es que te voy a decir algo. Le estira pedo. A tepo nunca le pasa nada porque él para las 11 ya está muerto. Oye, te voy a decir una cosa. Yo, mi pronóstico de mí mismo es que en la mañana del día siguiente de la posada voy a tener nada más tres llamadas, así. Tres llamadas, o sea, de tres personas. Porque tres llamadas no, van a ser como 154 llamadas. Pero de tres personas. Van a ser como 50 la misma persona. Una va a ser de mi ruca, otra va a ser de mi mamá. Sí, sí, aguanta, aguanta. Una de mi ruca, otra de mi mamá y otra de mi abogado. Víngale. De esas tres. Tú especula, pero yo estoy bien seguro. Yo estoy bien seguro. Estas tres. Así, nada más. Nadie, es más, donde le marque mi abogado así, nos tenemos que ver porque esto no te lo puedo decir por teléfono. Ya me tienen intervenido. Agarra tus cosas. Nos vemos en Pachuca el viernes. Me va a decir, me va a decir, a partir de este momento ni me conoces ni te conozco. Nada más, nada más ve al... Paseó la fe, ahí nos vamos a ver. Ve al pane más cercano que tengas. No firmes nada. Si te topas a alguien, no le hagas caso. Tú te llamas desde este momento pafilopracracio y agarra los primeros 100 pesos que tengas en la cartera. Por favor. Y ya. Porque la cosa se puso fea. Oje... Fea, fea, fea. Ojeis y lo que le sigue. Suena un panorama... Yo creo que es lo que va a venir pasando. Sí lo creo. Sí lo creo, la verdad. Y el de ella. A ver, ¿qué, qué, qué? Ah, no, no. Y ya por último me va a decir, si traes algo en la cola, sácalo, cágalo y aporte. Hijo de tu pinche. Hijo de tu pinche. Nos pueden atorar más de lo que ya estamos, por favor. Y ya. Y ya. Y ya. Y llama todo lo que tenga tu nombre. Y todo lo que tenga tu ano y tu sistema, por favor, escúpelo, cabrón. Todo lo que ya no esté en tu sangre, por favor, cágalo, escúpelo, vomítalo, algo, házalo. Pasa, pasa, pasa. Yo creo que sí. Pasa, pasa. El negra. ¿Y o cómo crees que va a terminar después de la posada? Yo creo que va a terminar en un vuelo, este, con una herida aquí. Puede ser. Con una herida. Y va a estar así como que alucinando, güey. Y acá va a ver todo en 3D. Puede ser también. Y va a estar quejándose en el avión de que, ah, no mames, ¿a dónde voy? No va a saber ni qué pedo, güey. ¿Un avión literal? Un avión, un avión. Vas a ir allá en el que siempre, en el avión pollero, güey. En el de, viva el autobús. En el viva Puyo Bus. Viva el autobús. Claro, sí, sí. Y con la panza rajada, güey. Porque ya te metieron muy grande en medio. Vas a estar tú todo de que no sabes ni qué pedo, güey. ¿Eh? Como pavo relleno. Sí, no, no, no. Como pavo relleno. Como pavo relleno, güey. Va a aparecer funda y así y todo. Sí, güey. No sé qué pinches mamadas te van a meter, pero te las van a meter como a ti te gusta. O sea, como a ti te gusta de que ver los pavos rellenos. Eso es a lo que me refiero. Así, güey, sintiéndote de la verga, güey. Con tus pinches lentecillos. Los ojos rojos, güey, morados. La boca seca, güey. El pelo todo gomeado. Con las orejas con sangre. No preguntes, pero el pelo gomeado. Ah, huevo, huevo. Un oído sangrando, güey. Sí. Con mocos azules. No preguntes por qué tampoco. Sí, no. Y... Es que era bien pura. Era bien... Era la del Heysen. Sí, era la del Heysen. Y al lado de ti, esposado, güey. Con un enanito. Y del otro lado, güey, un perro, güey. Te creo en lo enanito y lo del perro, pero lo demás no. No, el perro, güey. No preguntes por qué el perro, pero vas a traer un perro al lado. El perro es el que acaba de adoptar el tepo. Es correcto. Yo me lo imagino así, güey, después de la posada. ¿Cómo crees que voy a terminar el perro? Yo mi pronóstico es que Neira va a terminar con un orificio extraño al lado de su ano. Para empezar, lo voy a... Probablemente huele a pólvora. Sí, también con olor a pólvora, algo así, medio turbio. Y llorando porque no sabemos cómo vendió el carro de su jefe y dos propiedades que ni eran suyas. Algo así me lo imagino. Y todo esto gritándonos desde un pinche árbol así, arriba, atrepado. Neira, ¿qué estás haciendo, cabrón? Es que me subí acá arriba, no sé cómo llegué. ¡Aviéntate, perro! ¡No, no puedo! Así, así me lo imagino. Así como gatillo bien pescado. ¡Bájate, güey estúpido! Aventándole piedras así como... Como el Duy. Sí, como el Duy cuando se queda así en alta mar. ¡Bájate, Duy! Yo al chile sí le tiro unos riscazos, güey. Sí, sí. Así me lo imagino. Eh, aguas porque me puedo fumar esos riscos. Sí, claro. Cuidado. Oye, sí. Si el tepo ya se quería fumar el pino de su casa, güey. No manches. Oye, yo me imagino, yo me imagino y ojo, ojo. Yo hago toda esa percepción de lo que le va a pasar a Neira porque en la fiesta yo estoy seguro que lo voy a ver así, mira. Con estos ojitos hermosos. Así, nada. Y de ese color. Lo voy a ver donde el vato esté fumando sustancias nocivas para la salud. Claro que sí. Yo creo que sí. Pero eso no va a ser el detalle. El detalle es que va a estar así, trepado en un baño, ensayulita. Así, mira, quitando un foco. Ah, así. Así. Eso va a ser el detonante. Eso va a ser el detonante. Así vivía en Terry con las barras LED. Sí, sí, sí. Quitando una barra LED o quitando, no sé, el centro de mesa de ahí. Pues vamos a ver en el próximo programa cómo nos fue porque todo, todos, ustedes saben que todo va a estar grabado y va a haber evidencias de todo. Vamos a terminar peleados ese día. Vamos a terminar peleados todos con todos. Entonces no hay pedo. Ese día ya después lo solucionamos. Claro que sí. Oigan. ¿Qué rollo? Pues vámonos, vámonos a la nueva sección porque tenemos una sección donde ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben que toda la gente para todo, güey, para todo buscas. ¿Cómo se hace? Oye, ¿cómo se hace esto? A ver, déjame lo googleo. Ay, oye, ¿cómo se prepara un lonche? Oye, ¿cómo? Pero a veces hay situaciones raras, abstractas. Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo de que una amiga, güey, viendo de que, ¿cómo se finge un embarazo? Y yo, no mames, no mames, no mames, ¿para qué quieres saber eso, cabronas? No, es que yo no sé, güey. O, ¿cómo se hace un niño sin vato? No, 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 no. ¿Cómo? 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 Sí, güey, o sea, asexual el pedo que... Entonces, vámonos a esta sección. El que busca, encuentra. Vámonos. Y, bueno, pues ya estamos en nuestra nueva sección, el que busca, encuentra. ¿Por qué? Porque siempre, güey, nunca falta que siempre tenemos ahí alguna incógnita de cómo se hace una chingadera. Y siempre estamos con que, eh, güey, quiero hacer esto, pero ¿cómo se hace? No, no sé. A ver, googlea, googlea. Y estamos googleando, güey, de cómo se hace X pendejada, güey. Por ejemplo, una amiga mía, güey, me estaba diciendo, güey, le quiero dar en su madre a mi vato, güey. Y yo le dije, ¿qué? ¿Con cómo quedarle en su madre al vato? Se lo quiere beberguear acá. No, 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 eso yo le puedo ayudar. Pero no, o sea, me refiero a que se lo quería madrear, güey, porque el vato le hizo unas jaladas, estuvo saliendo con otra chava al mismo tiempo que con ella, entonces ella dijo, le voy a decir que estoy panzona. Pero... Puro pedo, para mí que eres tú. No, hombre, le digo, ¿cómo le hago para fingir un embarazo? Y dice, a ver, vamos a buscar, güey. Ah, por eso atrás dice fingir un embarazo. Y yo tenía pensado, güey. Ahí está. ¿Cómo fingir un embarazo? ¿Cómo fingir un embarazo? ¿Me creerás, güey, que encontramos respuestas, güey? No mames. Chécate, chécate, güey, chécate. ¿Cómo fingir un embarazo? Sí, chécatelo, güey. Al chile, güey, viene cada chingadera. Dice, ¿cómo fingir un embarazo? ¿Cómo te fingí un embarazo? Dice, paso uno, necesitamos una lata de frijoles. No sé, ¿para qué? ¿Una lata de frijoles? Dos, una bolsa de papas, un jabonzote, una abuelita y un bebé recién nacido. No sé para qué. Pero no, eso no tiene nada que ver con lo que yo. Aquí dice, puse, ¿cómo hacer un chamaco sin chamaco? Y eso me pereció. No, 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 no. No, 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 no. Mira, no, no. ¿Cómo fingir un embarazo? Ah, va, 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 va. ¿Cómo fingir un embarazo? ¿Cómo fingir un embarazo? Sí, sí, sí. Dice, a ver, ¿cómo se fingí? Mira, lo que hizo ella, güey, fue... Ah, ¿estuviste investigando? No, pues no te digo que lo buscaba sin goles. Ah, va, va, va. Y dice ahí, decía ahí, güey, pídele una prueba, pídele orines, güey, a una camarada que sí esté embarazada. Luego, llevas al vato de que no, necesito hacerme la prueba, güey. Y van a un laboratorio, pero la morra, güey, ya trae los miados, güey, en una bolsita acá, ¿sabes? Qué loco. Y luego va, güey, y dice, bueno, déjame, aquí llevo el botecito, déjame, voy, hago pis, ahí vengo. Y la morra fue, güey, hizo del baño y ya salió y todo el pedo, güey. Me hace una muestra y ya así con una caca. Y luego, güey, o sea, llevó la prueba y, madre, güey, el resultado positivo, güey. Toma, mamá. El vato le dio la pálida, güey, no sabía ni qué hacer, güey. Le metió mucha crema a sus tacos, ese chaval. Oye, pero tiempo, tiempo, yo conozco una amiga que una vez también trató de fingir un embarazo, güey, y le dieron, fue con un historiólogo para que le dieran una dieta, ¿no? Para que se le empezara a ver un poquito más de pancita. Té de canela. Oye, sí, la ruca terminó con diabetes, terminó con sobrepeso y con, con, este, arteria, arteria, ¿cómo se dice? Arteria... ¿La presión alta o qué chingados? Sí, una chingadera de esas. Ah, y dice que también dejó de bien de un copel, no sé que tenga que ver, también. No, no, estuvo tétrico ese pedo, ¿eh? Pero siempre busca chingaderas. Claro, claro. Todo lo que se te ocurra. Güey, pero me sorprendió, o sea, ¿cómo fingir un embarazo? Me sorprendió más que venga información así, no, no, mames, es como un robot superpunto. Oigan, hay que recomendarle a la banda que no ande buscando mamadas y que si tiene alguna duda, que nos diga a nosotros, hijo de espíritu. Ahí están los experimentos, cabrón. La pregunta más pendeja que se puedan hacer, háganmela saber, o sea, háganmela saber para poder buscarla. La más pendeja, hay que buscar la idea más pendeja. Que nos hagan las preguntas más pendejas y las dudas más estúpidas que tengan, ¿en dónde? ¿Sabes qué pregunta nos hacen? ¿En qué? Eh, ¿a poco tú eres el Beto? No, mames. Sí, qué sirve. Váyanse a chingar su madre. Oigan, todas las dudas y todas las preguntas que tengan las pueden hacer en las redes de Dulce. ¿En dónde? ¿En dónde las pueden hacer? A mí me pueden seguir como dulcewally.oficial en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Váyanse y suscríbanse, esto no es mío, para que no se pierdan todo el contenido que vamos a estar subiendo. Sus redes sociales, chicos. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram y en TikTok como queongosoyneira, ando también en Twitter como queongosoyneira y pues el canal de esto no es mío en todas sus redes. ¿Tú qué rollo, Tepo? A mí me pueden encontrar en nada más y nada menos que en todos los lugares, claro que sí, empezando por el Instagram como tepo.oficial, en TikTok como tepooficialmx, en Facebook como el tepooficial. Claro que sí, también en YouTube como esto no es mío, claro que sí, ahí es donde estamos todos. Y en mi cantón, ahí por la Pablo Alianz. No, no es cierto, no es cierto. En mi cantón no, porque estoy ocupado. Pero me voy y me pongo al mercadito de allá de Porjuárez. No, no es cierto, también me los chingué. Ahí me pueden encontrar a mí. Y pues bueno, banda, muchas gracias por vernos otra vez. Muy agradecidos con toda la banda que nos están apoyando. Y no se vayan a perder el contenido que vamos a estar sacando de La Dulce Verdad. Así que activa la campanita, suscríbete y nos vemos en un programa más de La Dulce Verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando del tepo y de la dulce guay. Está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tepo. Ven y cae en esta aventura. Ven y agarra un poco oscura. Aquí lo hacemos sin censura. Aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura. Bienvenidos a La Dulce Verdad. ¡Chau!